Veamos cómo configurar el M33 Driver en la PCP. Una vez que hemos liberado la consola, una de las primeras cosas que intentaremos hacer es cargar un juego que hayamos respaldado. Para eso entonces nos vamos al menú de juegos, seleccionamos la opción Memory Stick y allí podremos escoger cualquier juego que hayamos respaldado previamente. Por ejemplo Luxor, seleccionamos X para cargar el juego y muy probablemente lo que va a ocurrir es que tengamos un error como el siguiente. Imposible iniciar el juego. Para resolver esto presionamos Select en el XMB para que nos aparezca un menú. Allí nos vamos a UMD ISO Mode, seleccionamos de normal a M33 Driver que es el que mejor va. Tenemos normal, el Sony NP-1660 y el M33 Driver. Escogemos esa, seleccionamos nuevamente Select y volvemos a intentar lanzar el juego. Presionamos X y a diferencia de la vez anterior, vamos a notar que el juego esta vez sí carga. Como pueden ver ahí aparece el juego, la presentación del juego. Ok, la carga del juego. Ok, en línea general el juego funciona. Bien, entonces ya podremos cargar cualquier otro juego una vez que hayamos configurado la opción M33 Driver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. imize Pan. Gracias.